Hola, gracias, estoy muy bien acompañada con un reconocido foodie de la ciudad, mejor conocido en las redes sociales como Gordo Soy. Una cuenta que empezó ya hace dos años e increíblemente ya tiene casi 14 mil seguidores. Eres todo un influencer gastronómico. Bienvenido, Carlos Delgado. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, ya he revelado el misterio. Oye, sí, por allí vi que hiciste una publicación en tu cuenta de Instagram porque bueno, eres conocido por una caricatura donde no se ve tu rostro. ¿Por qué llevarlo a esto, a no mostrar tu rostro y verlo así como, bueno, verlo y no mostrarlo como un misterio? ¿Te ha funcionado esto? ¿Por qué surgió esta idea? Sí, bueno, te cuento. Lo importante de, o lo que caracteriza un foodie es que debe tener experiencias objetivas, experiencias reales. Y obviamente si me muestro, si la gente sabe quién soy, seguramente me van a dar un trato preferencial. Entonces decidí esconderme tras una caricatura donde la caricatura siempre expresa o tiene expresiones o muestra a través de emociones cómo fue su experiencia. Entonces por eso siempre me he mantenido al margen. Nadie sabía quién era hasta hoy, hasta este momento. Entonces ayer quise crear como un poco de polémica con ese post, preguntando, haciendo una encuesta, una encuesta a ver qué pensaban, si debía o no mostrarme. Pues al final la mayoría quiso que sí. Exacto. Se te iba a preguntar, pero me imagino que también hubo personas que votaron por el no. ¿Cómo has llevado de la interacción con tus seguidores, con estas casi 14 mil personas que te han acompañado durante estos dos años? ¿Cómo ha sido la evolución de la marca? ¿Qué te dicen? ¿Qué te escriben? Porque bueno, para quienes no saben, él recomienda locales gastronómicos. Perfecto. Sí, bueno, la verdad es que hemos acondido que ayer casi un 40%, entre un 40% y un 30% no quería que me mostrara. Quería que continuara con el misterio. Pero bueno, la mayoría ganó. Y en cuanto a cómo ha sido la interacción, pues de verdad creo que en eso se ha caracterizado la cuenta. Porque desde que estaba comenzando, siempre he tenido muy buena acogida por las personas, siempre me están escribiendo. Incluso en cualquier post que hago, siempre hay más de 50 comentarios preguntando y aparte en privado también preguntan mucho. O sea, soy de las personas que, o me gusta, que si una persona se toma un segundo para preguntarme algo o para, sí, para hacer cualquier comentario, yo debo tomarme también un segundo de mi tiempo para responderle. O sea, también es como que respetar el tiempo de esa persona y bueno, creo que esa es parte de quizás el éxito que ha tenido la cuenta o por eso ha gustado tanto. Claro, y es algo súper valioso lo que dices porque sucede quizás con muchísimos artistas que, bueno, tienen tantos seguidores, millones de seguidores y cómo les respondes a tantas personas que, oye, que te escriben, que quizás te dicen, mira, te quiero ver una foto, pero como dices tú, mientras lo puedas hacer, lo vas a seguir implementando. A ver, me imagino que esto inició como un hobby hoy en día, ya es como que un negocio para ti, una profesión. ¿Cómo nace la idea de crear Gordos hoy? Sí, en una primera instancia fue un hobby incluso. Nace es porque yo en mi cuenta personal siempre he salido a comer en la calle y recomendaba los lugares a los que iba, le he tomado la foto del plato y muchos amigos conocidos, colegas me preguntaban a dónde ir a comer, de repente qué me pareció ese plato, cuál es el precio y en un momento decidí separarlo. Ahora voy a tener mi cuenta personal, cosas personales y una cuenta dedicada únicamente al mundo gastronómico, a la área gastronómica y ahí es donde nace Gordos hoy. Comienza como un hobby, poco a poco me fui preparando, haciendo cursos, talleres y hasta que ahora ya es prácticamente mi trabajo, de eso vivo. Entonces ya sigue siendo mi pasión, pero ya algo más profesional, algo más trabajado. A ver, cuéntanos una anécdota que te haya pasado quizás en un restaurante o en un evento gastronómico, algo quizás divertido o sorprendente para ti, porque por supuesto me imagino que ser un influencer gastronómico también tiene sus buenos sabores, no solamente los de la comida, sino me imagino que alguna experiencia que puedas compartir con los televidentes. Sí, bueno, hablar de influencer, pues no sé, pero la verdad es que sí, me ha pasado que estoy en un restaurante y de repente me llega una persona, mira, tú eres Gordos hoy, y yo, ¿cómo sabes si nunca me he mostrado? No, porque eres igual a la criatura, eres calvito, tienes el luna, si eres tú, yo sé. O sea, impedir que tomarse fotos conmigo, cosas así, pues me ha pasado en varios lugares. Bueno, vieron, le piden que se tomen fotos, eso quiere decir que sí es un influencer. Bueno, Carlos, encantada de haber conversado contigo en esta oportunidad, bueno, ya es la segunda vez que estás en paparazzi, la primera vez, conversamos rapidito porque no había tiempo, pero bueno, hoy pudimos ampliar un poco más esta entrevista, por favor, recuerda todas las vías de contacto donde te podemos encontrar. Sí, bueno, por Instagram, arroba gordos hoy, también tenemos nuestra fanpage en Facebook, gordos hoy, tenemos un canal de Telegram, que lo puedes conseguir también, arroba gordos hoy, en el Instagram también está en la bio, puedes darle clic y ahí aparecen ofertas, la promo de varios restaurantes de la ciudad y también varios posts interesantes allí. Bueno, seguro que sí, Esther, estaremos siguiéndote la pista, gracias por acompañarnos, y bueno, tenemos que hacer otra pausa y ya volvemos con mucho más de paparazzi.